Navajo first Gracias, vamos para YouTube, ya te tengo suscrito Suscrito Espero que me suscribas a mí, en la página de Silberio Morales. ¿Dónde estamos? ¿Está bien? ¿Dónde estamos? La música, para mañana, tendremos varias alternativas. Tendremos bandas cristianas, tendremos bandas de música secular, tendremos Abigail. Además, estamos coqueteando con Rika Swing, estamos con unos pequeños detalles, porque ellos tienen ya otros compromisos, pero si se puede, se podrá. Y tendremos música de los 80, Carioqui, Talent Show, de 3 en adelante. Así que los esperamos mañana, relevo por la vida. Yo soy el encargado de esa tarima. Muchas gracias.